Oye, ves a Lina Mouse que va bien, que sea pequeña y redonda. Las canicas. Sí, canicas. Bueno, tus orejas, ¡qué alegría! Con tu papero, ¿cuántas canicas necesita bocarte? Déjame ver, cada pasajero necesita darme una canica, así que si tienes seis pasajeros, significa que debes darme seis canicas. De acuerdo, aquí tienes cero, hay una, dos, tres, y aquí hay una, dos, tres. ¿Cuántas canicas son en total? Seis, por tres, más tres, son seis. Gracias, es un placer hacer chuchu contigo. Adiós. Hasta pronto, vicky ratón. ¡Hasta pronto! ¡Clarame ya! ¡Clarame ya! ¡Clarame ya! ¡Oh, me encanta el pequeño tren! ¡Tiene especial este vagón! ¡Es una de mis formas favoritas! ¡Entonces sube a bordo, clara bella! ¡El vagón del corazón es todo! ¡Clarame ya! ¡Clarame ya! ¡Clarame ya! ¡Clarame ya! ¡El vagón del corazón es todo! ¡Clarame ya! 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 ¡